MundoDeCristo.net, la página web cristiana, presenta 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 Alabanza para el que ha cambiado Mi lamento en danza Trae tu pandero, trae tu vocina Provoquemos la presencia como en esos días Que baje su fuego y no queme otra vez Que seamos santos como el Dios de Israel Es el momento de saltarle a Él Es el momento de adorarle a Él Es el momento de clamarle a Él Que el mundo entero sepa que vivo por Él Es el momento de adorarle a Él Que el mundo entero sepa que vivo por Él Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Grita, grita, danza y alaba Levanta la mano pues Cristo te ama Y todo lo que respire Alabe al Señor Jehová Ministerio Cristiano P7 Aquí está la ministra